Hoy tengo un vídeo muy especial para todas las mujeres que me seguís, especialmente aquellas que estáis en una nueva etapa después de los 40. A partir de ese momento, las necesidades hormonales comienzan a cambiar al entrar en la transición hacia la menopausia. En el vídeo de hoy vas a descubrir los superalimentos que te van a ayudar a equilibrar tus hormonas, aportándote lo que necesitas y a sentirte fantástica en esta etapa de la vida. Quédate hasta el final porque no solo vas a descubrir estos maravillosos y ricos alimentos necesarios para tu equilibrio hormonal, sino que también vas a recibir un regalo, el curso Keto Intensivo Totalmente Gratis, en el que vas a aprender de forma sencilla cómo tienes que comer para transformar tu cuerpo en tan solo 10 días. Pero antes quiero hablarte del programa de pérdida de peso y nutrición hormonal Equilibria, que es el más completo y con mejores resultados probados para mujeres en premenopausia y menopausia, que estoy seguro de que te ayudará a transformar tu cuerpo del modo que deseas. Te dejaré el enlace en la descripción y en el primer comentario fijado para que puedas inscribirte y por ser una fiel seguidora te voy a regalar un código de descuento del 22%, solo tienes que poner 124 cuando te registres y se te aplicará ese 22% de descuento. ¿Por qué es tan beneficioso el aguacate para las hormonas? Pues primero, estabiliza el azúcar en sangre, pues ayuda a mantener niveles bajos de glucosa, que es muy importante para conseguir el equilibrio hormonal. Los picos de azúcar pueden provocar desequilibrios hormonales, especialmente en mujeres en la menopausia. Un estudio en The American Journal of Clinical Nutrition encontró que las grasas saludables del aguacate reducen la insulina y la glucosa en sangre. En segundo lugar, nos aporta grasas buenas para la mente, ya que el cerebro, compuesto por un 50% por grasa, necesita grasas buenas para funcionar bien. Las grasas monoinsaturadas del aguacate mejoran la función cerebral y reducen la inflamación. Y en tercer lugar, mejora la microbiota intestinal, gracias a la fibra que contiene, y favorece un intestino saludable, muy importante para el equilibrio hormonal. En un estudio publicado en Nature, se demostró que la microbiota ayuda a metabolizar algunas hormonas, como el estrógeno. El segundo grupo serían alimentos amargos, como la chicoria, el diente de león, el limón o el jengibre. ¿Por qué? Pues primero, apoyan la salud del hígado, que es el encargado de desintoxicar el cuerpo, y metabolizar las hormonas. Los alimentos amargos estimulan la producción de bilis, ayudando al hígado a descomponer hormonas y toxinas. Diversos estudios indican que una dieta rica en estos alimentos mejora la función hepática. En segundo lugar, mejoran la salud intestinal, ya que los compuestos amargos aumentan la secreción de enzimas digestivos y mejoran la absorción de nutrientes, facilitando así que las hormonas se metabolicen y eliminen correctamente. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Las semillas, especialmente de lino y calabaza, son el tercer alimento esencial. En primer lugar, las semillas de lino son ricas en lignanos, que favorecen el equilibrio en los niveles de estrógeno. Un estudio en The Journal of Nutrition observó que las mujeres que consumen linaza habitualmente tienen niveles más equilibrados de estrógeno y menos síntomas de menopausia. En segundo lugar, las semillas de calabaza son una magnífica fuente de zinc, esencial para la producción de progesterona. La deficiencia de zinc está relacionada con niveles bajos de progesterona y ansiedad. Consumir semillas de calabaza ayuda a equilibrar las hormonas y mejora el estado de ánimo. El cuarto grupo de alimentos son los vegetales de raíz, como boniato, patata y remolacha. En primer lugar, mejoran la producción de progesterona, al ser ricos en carbohidratos complejos y nutrientes que estabilizan la glucosa y mejoran la producción hormonal. Un estudio en The American Journal of Clinical Nutrition mostró que una dieta rica en estos carbohidratos aumenta la progesterona en mujeres perimenopáusicas. En segundo lugar, reducen el estrés y la ansiedad. Gracias a sus antioxidantes y compuestos antiinflamatorios, estas verduras ayudan a combatir el estrés oxidativo, mejorando la producción hormonal. El boniato, por su contenido en vitamina C y beta-caroteno, también reduce la inflamación y mejora la salud. El último alimento esencial es la carne, especialmente la de res alimentada con pasto y las aves de corral. En primer lugar, porque aporta aminoácidos esenciales, que son fundamentales para la producción de hormonas. Y además, la carne de res, alimentada con pasto, los proporciona en cantidades adecuadas, lo que favorece un equilibrio hormonal saludable. En segundo lugar, contiene triptófano, que es el precursor de la serotonina y muy necesario para un buen estado de ánimo y un buen sueño, ya que la serotonina se convierte en melatonina. Un estudio en The Journal of Clinical Endocrinology y Metabolism demostró que las mujeres que consumen suficiente triptófano mejoran sus niveles de serotonina y melatonina, favoreciendo el estado de ánimo y el sueño. Estos alimentos son fundamentales para mantener el equilibrio hormonal y mejorar tu bienestar general. Recuerda que si tus hormonas están equilibradas, tu estado de ánimo, ciclos menstruales, antojos y sueño también lo estarán. ¿Te animas a incluir estos superalimentos en tu dieta? Déjanoslo en los comentarios. Y ahora la traca final. Sí, tu regalo. El curso gratis keto intensivo. Recibirás tu plan de alimentación, la lista de la compra, el menú, las claves de la dieta keto mediterránea pautadas por profesionales de la salud, consejos de psiconutrición y mucho más en este curso completamente gratuito. Te pongo el enlace en la descripción. No dejes pasar esta oportunidad. Y recuerda, si haces este curso gratuito de 10 días y te decides a empezar el plan Equilibra Keto Hormonal para mujeres de más de 40, que empieza este 20 de septiembre, con el código de descuento 124, tendrás un 22% de descuento. Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase, me uno al plan, eso lo hará muy especial para mí. Pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un me gusta al programa que es gratis y comenta y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita. Si comentas, es más probable que el vídeo se muestre a más personas. Y haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí abajo, el botón para suscribirse gratis. Gratis, gratis. Y este vídeo que es sólo para ti. Lo de siempre, si utilizáis el enlace, me ayudáis indirectamente. Vaya.